En Del Mar, California, muy pegadito a San Diego, Solano, y la verdad que contento de estar por estos rumbos. Pues, ¿qué te puedo decir? Nosotros nos invitan a trabajar, trabajamos contentos y gustosos, y ya lo que haga la gente ahí, pues ya cada quien va, en ese sentido somos muy respetuosos, la agrupación, la banda de recorrido en Cluizárraga, lo que sí te puedo decir es que la gente está bien prendida, bien ambientada, era mucha fiesta, mucha alegría, que es lo más importante, y nosotros estábamos contagiados con toda esa buena vibra del público de allá del estado de Nayarit, de la gente de San Blas, Iguaristembe, todos los alrededores, porque había más de 50 mil gente reunidas ahí en ese evento, especialmente para ver y apoyar al amigo Lallín. ¿Sabes lo que está pasando ahí con México, que comenzan balaceras? ¿Crees que debería haber más seguridad en los bailes en México? Pues yo creo que debe haber seguridad en todos los eventos, en todo lo que sea eventos donde haya una cantidad grande de público, eventos masivos, porque el control se puede perder, y como puede haber gente que se agarre a golpes, puede haber gente que se agarre a botellazos, puede haber gente que te hagan por ahí un juguetito, y de repente sucedan cosas extrañas, así que yo creo que la seguridad tiene que ver no nada más en México, sino también acá en Estados Unidos, que en este país suceden tantas cosas, tanta gente tan loca que hay por acá también. Dijo Julián esta semana que mucho de lo que está pasando es por la música que tocan, dicen que a él nunca le ha pasado algo así, ¿a ustedes les ha pasado algo así? Bueno, yo desconozco lo que ha dicho él, y lo respeto muchísimo, lo que yo te puedo decir es que la gente a nosotros nos quiere y nos respeta, a lo largo de 77 años lo único que hemos hecho es música con el corazón, pensando en nuestro público y la gente donde quiera que nos presentamos, gracias a Dios nos recibe colaborados abiertos, nos respeta y nos apoya, que eso es lo más importante.